Ahora quiero escuchar los aplausos con las manitos arriba fuerte, solamente de solteros, por favor. Música ¿Quién te ve tan flaca? ¿Quién te ve? Que no te conozca que te compré ¿Quién te ve tan gorda? ¿Quién te ve? Que no te conozca que te compré Muchachita orgullosa, muchachita Muchachita orgullosa y engañera Pude encantar los hombres con la vista Y despiadadamente los arruinan Música Bienvenido mi ahijado Música ¿Quién te ve tan guapa? ¿Quién te ve? Que no te conozca que te compré ¿Quién te ve tan linda? ¿Quién te ve? Que no te conozca que te compré Muchachita orgullosa, muchachita Muchachita orgullosa y engañera Que engañan los hombres con la vista Y despiadadamente los arruinas Música Miguel Miguel Estás dentro del corazón Música Yagis Música Mis hermanos peso pesado Bienvenidos al baile Música 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 Música